Presidencia Municipal de Guanajuato La Presidencia Municipal de Guanajuato, se encuentra en la Plaza de la Paz, frente a la Basílica de Nuestra Señora de Guanajuato. Este edificio fue construido en 1710, y originalmente fue una de las casas reales. Posteriormente fue sede de la Alcaldía Mayor, después de la Intendencia y Provincia, y después del Estado de Guanajuato. En esta casa despachó Benito Juárez como presidente, y declaró a la ciudad de Guanajuato capital de la República Mexicana, cuando el país se encontraba bajo la intervención francesa en 1858. Para recordar este acontecimiento, su fachada presenta una placa alusiva, y su rostro esculpido a un lado del portón principal. En la escalinata principal luce un mural de José Chávez morado en alusión a esta estancia del entonces presidente Juárez. Gracias por ver el video.